¿Sabías que el guepardo es el animal terrestre más rápido, capaz de alcanzar velocidades de hasta 112 kilómetros por hora en distancias cortas y en persecuciones de caza? Puede acelerar de 0 a 96 kilómetros por hora en tan solo 3 segundos. A diferencia de otros grandes felinos, las garras del guepardo no son retráctiles. Permanecen parcialmente expuestas, proporcionando tracción adicional durante la carrera y actuando como tacos, para evitar resbalones a altas velocidades. Hasta pronto.